Jueves 23 de diciembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del 57 al 66. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿Qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO A pocas horas de celebrar el nacimiento de Jesús, el salvador de la humanidad, se nos relata el nacimiento de Juan. ¿Quién será el profeta del Altísimo? Dios va cumpliendo sus promesas y lo va haciendo con la colaboración de los seres humanos, de todos quienes se muestran disponibles, para que se cumpla así lo ha anunciado por los profetas. El nacimiento de estos niños traerán la luz al pueblo que camina en la oscuridad. ¡Qué hermoso es saber que la primera señal de Juan fue saltar de alegría en el vientre de su madre Isabel, al sentir a Jesús, el Mesías y Salvador, en el vientre de María! Juan sería su nombre, que significa regalo de Dios. Trae consigo la misión de decirle a la humanidad que el tiempo de espera ya terminó. Nuestras vidas y nuestros nombres tienen una misión y una razón de ser. Dejemos que Jesús vaya siendo cada día el centro de nuestras vidas y con la fuerza de su palabra y de su amor, vayamos siendo evangelios vivos para este tiempo tan necesitado de esperanza y del consuelo de Dios. Ven pronto Señor, ven Salvador.